Felicidades. Felicidades. Vamos a llevar a cabo esta conferencia y vamos a informarles sobre el avance que se ha tenido en materia de turismo. Está aquí el secretario de Turismo, Miguel Torruco, y un ejemplo de inversiones que se están realizando en el sector turístico del país, vamos a escuchar esta exposición. Y terminando, abrimos para preguntas y respuestas en temas generales. Entonces, le damos la palabra a Miguel. Muchas gracias. Si son tan amables la gráfica. Bueno, en primer lugar quiero presentarles está Elías Zacal, Marcos Zacal, Jerry Zacal, también Marcos Achat, quien es director de Visit México. Y con su permiso, señor presidente, en esta gráfica quisiera invitar a un representante de los inversionistas, esta inversión es de las más grandes que se haya hecho en un hotel en los últimos 30 años. Así que es una buena noticia de la confianza que tienen inversionistas mexicanos en la actual administración del señor presidente de la República. Buenos días a todos. Señor presidente, muchas gracias por invitarnos a participar en la conferencia. De igual manera, el secretario Torruco, muchas gracias por considerarnos. El proyecto que nosotros estamos desarrollando está ubicado en Cancún, en la zona hotelera, es un proyecto de tres mil llaves. Brevemente nada más les comento, porque estaba encabezado con la otra. En materia de turismo, de enero a agosto hablamos de 29.8 millones de turistas internacionales, 7.6 por ciento más que en el 2018, con 17 mil 150 millones de dólares de gasto de los visitantes internacionales, 12.3 por ciento más que el año pasado. En materia de gasto medio, 525.8 dólares, que es de turistas internacionales, 5.5 más que el año anterior, y 918.6 dólares de gasto medio de turistas internacionales, 11.5 más que el año anterior. El saldo es positivo de la balanza, 10 mil 694 millones de dólares. En la balanza turística, 34.7 más que el año anterior. La siguiente, por favor. En materia ya de expectativas de empleo, para el cierre de este, datos del tercer trimestre, estamos hablando de cuatro millones 326 mil empleos, será 4.4 más que en el 18, tan sólo en esta administración se han generado en materia turística 181 mil empleos más, un crecimiento superior al 2.3 por ciento nacional y el empleo turístico ya significa el 8.8 por ciento. Las expectativas de inversión extranjera directa en turismo, sin incluir el monto que les van a dar a conocer a continuación, es de 624 millones de dólares, tres por ciento más del total de la inversión directa captada en el país, 25 por ciento corresponde a inversión hotelera, este 21 mil 134 millones de dólares acumulados entre el primer trimestre del 99 al tercer trimestre del 19. La siguiente, por favor. De acuerdo a las tendencias ya que llevamos para el mes de octubre, cerraremos el presente año con 43 millones 300 mil turistas internacionales, 4.7 por ciento más que en el 2018, con 24 mil 400 millones de dólares de gasto de los visitantes internacionales, 12.13 por ciento más, habrán 23 mil 232 hoteles nuevos ya en total de los acumulados con el 3 por ciento más, con 830 mil habitaciones, 2.7 más. Ese número de cuartos y de hoteles nos ubica en la séptima posición a nivel mundial en lo que es infraestructura hotelera. Este año en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se están construyendo 22 mil habitaciones más que en el 2018 y en materia de empleos ya cuatro millones 334 mil empleos, 3.6 más que en el 2018. A continuación, los inversionistas darán a conocer este gran proyecto que ya es una realidad. Muchas gracias, señor presidente. Como les comentaba, el proyecto es de tres mil habitaciones que se estará desarrollando en Cancún, zona hotelera, lo cual representa una inversión aproximada de mil millones de dólares en dos fases, una iniciando ya a partir de este próximo trimestre, iniciando operaciones en el año 2022 y la segunda fase empezando operaciones en el año 2024. Se estima, si pueden pasar a la siguiente lámina, son algunas de las imágenes de los proyectos que se estarán desarrollando. Se estima una creación de empleos directos durante la construcción y operación alrededor de siete mil 500 empleos y durante la operación alrededor de 12 mil empleos entre directos e indirectos para llegar a una totalidad aproximada de 20 mil empleos creados durante la vida del proyecto. El financiamiento está siendo otorgado en una parte por Bancomext, lo cual reitera el apoyo que contamos de un banco de desarrollo, y dos bancos extranjeros que de alguna forma reiteran su interés en seguir invirtiendo y apalancando proyectos en México. Se estima que durante la fase de la obra a la proveeduría nacional haya un enfoque que sea por lo menos del 85 por ciento de proveedores nacionales y durante la construcción por arriba del 95 por ciento serán proveedores nacionales. También durante la primera fase, aperturando el año 2022, se estará desarrollando el centro de convenciones más grande actualmente de Cancún, lo cual podrá alojar grandes convenciones a nivel mundial que hoy en día no pueden llegar a Cancún. Se estima su apertura de la misma manera en el año 2022, estará ubicado dentro del mismo terreno y de igual forma la financiación la está haciendo Bancomext junto con las otras dos entidades. El espacio utilizable que tendrá este centro de convenciones es aproximadamente de 10 mil metros cuadrados. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, es muy importante subrayar que vamos bien en lo relacionado con las inversiones en el sector turístico. No hemos tenido ningún problema, ha habido inversiones, se están creando empleos. Este sector es estratégico porque no sólo genera riqueza, sino distribuye la riqueza. Es una actividad que permite ingresos a trabajadores, a transportistas, reactiva por completo la economía. No debe de olvidarse que desde que empezó el auge en el Caribe, en Cancún, en Quintana Roo, esa región ha tenido un crecimiento económico permanente. Se puede hablar que en 30 años el crecimiento económico en Cancún y en la Ribera Maya ha sido un crecimiento del 8 hasta el 10 por ciento anual. Es lo único que creció en el periodo neoliberal en el sur sureste, Cancún. Por eso mucha gente del sur sureste y de otros estados del país se fueron a buscarse la vid a Cancún, a Quintana Roo. Y afortunadamente se sigue invirtiendo y sigue habiendo crecimiento económico. Estamos, al mismo tiempo, llevando a cabo inversiones públicas para que no haya los contrastes que desgraciadamente existen, de hoteles de gran lujo con colonias marginadas, sin servicios básicos, sin agua, sin drenaje. Entonces, ya se está invirtiendo también con ese propósito para que haya empleo, haya bienestar. Y dos temas que son fundamentales, el cuidar el medio ambiente, que se cumplan con los procedimientos legales establecidos para no destruir el territorio, no destruir en este caso el paraíso. Por eso, estos programas cumplen con todos los requisitos que se exigen en materia ambiental. Y lo otro que es también muy importante, la seguridad pública. Estamos garantizando que haya seguridad pública en Quintana Roo y en todas las ciudades, en todos los centros turísticos del país. Es algo muy importante el dar a conocer este proyecto porque también se aprovechó, como aquí aquí se mencionó a dar a conocer, cómo vamos en inversión en este sector. Sería bueno que pusieran de nuevo la lámina sobre inversión en el sector turístico. Esto es el resultado que se tiene. Esto es lo que a mí me informó el secretario de Turismo, Miguel Torruco, que está haciendo muy buen trabajo. Significa que no tenemos descensos, que no hay estancamiento en este sector, que es importante. Estamos hablando que la economía nacional tiene buen desempeño en cuanto a la entrada de divisas turísticas, en comercio exterior, sobre todo en la industria automotriz, de manufacturas. Lo segundo y que considero fundamental para la economía popular es la llegada de remesas, que este año calculamos en 35 mil millones de dólares, y el turismo, que es también otra actividad muy importante, fundamental. Quiero aprovechar para agradecerle a la Secretaría de Marina, porque en esta región se enfrentó el problema del sargazo. Yo estuve en Cancún y había una actitud al principio de año pesimista de que nos iba a invadir el sargazo, que no iban a quedar playas y que se iba a ahuyentar el turismo. Dije en su momento que era un asunto que íbamos a resolver, fuimos muy cuestionados, pero lo cierto es que se resolvió el problema, porque era cosa de poner orden y de definir un mando único, sino entregarle la responsabilidad a la Secretaría de Marina, que son los que más saben sobre el manejo del mar, esa es su especialidad. Y ahora tenemos las playas limpias de sargazo en general en Quintana Roo y siguen llegando millones de turistas a Quintana Roo. Entonces, es un centro turístico fundamental. Quiero, para terminar, agradecer mucho la confianza de los inversionistas. Aquí viene un decano de los inversionistas del sector inmobiliario, el ingeniero Cerur, que yo estimo mucho, porque este señor fue el que me recomendó la construcción de los segundos pisos cuando fui jefe de gobierno. Tenía él ya un anteproyecto sobre los segundos pisos. Es importante la historia porque tuvimos en el gobierno de la ciudad un encuentro con la comunidad judía, me tocó centrarme con el ingeniero Cerur, con el finado Isaac Saba, que era una persona extraordinaria y además con un carácter excepcional, con sentido del humor. Estábamos ahí en esa comida y salió el tema del segundo piso. Ellos habían trabajado un proyecto y lo habían desechado, el gobierno no había aceptado. Además, era un proyecto de paga, había que pagar por el segundo piso. Y le dije, ingeniero, ¿y le quedó algo de esos planos, tiene por ahí el anteproyecto? Pues sí, en la bodega, pues me interesa mucho verlos y vamos a verlos. Y a la semana estaban desempolvando planos y le dije, este proyecto lo vamos a llevar a cabo por este señor que está aquí. Y hubo muchos cuestionamientos, como suele pasar, llegaron a decir hasta que se iban a caer los segundos pisos y no se han caído. Afortunadamente han aguantado hasta sismos. Y el ingeniero Cerur nos ayudó como asesor y también participó en todo el proceso de reconstrucción del Paseo de la Reforma y del Centro Histórico. Entonces, por eso me da mucho gusto que esté aquí y que estén los inversionistas. Nosotros afortunadamente contamos con inversionistas nacionales que le tienen confianza a nuestro país, independientemente de cualquier circunstancia, ellos están invirtiendo y tienen esa dimensión cívica, esa dimensión social que yo les reconozco mucho, en vez de ir a invertir a otros países. O todavía con más confort, con más comodidad dedicarse a la inversión financiera, agrego a la especulación financiera, ellos invierten en estos proyectos que generan empleos y que nos apoyan para el crecimiento del país. Por eso, mi agradecimiento y muchas felicidades. Y si lo consideran se pueden quedar aquí. Ahora viene lo bueno. Sobre el tema. Gracias. Buenos días, señor presidente. Juan Carlos Machorro, del portal Expo. Ahorita con estas inversiones, su gobierno, su administración, ¿cómo va a trabajar con estos empresarios para que este crecimiento sea sostenible en la infraestructura que se está creando? Sabiendo que Cancún ya tiene muchos cuartos de hotel y toda esta región sigue creciendo, ¿cómo está haciendo esta sinergia para que sea sostenible el crecimiento y sea un paso más para cumplir la Agenda 2030? Bueno, equilibrio lo he expresado, que haya desarrollo sustentable, que podamos crecer sin destruir el paraíso y garantizando el bienestar de la gente. Miguel tiene muy claro este concepto de qué países en el mundo tienen futuro en materia de turismo. ¿Por qué no lo expones, el concepto? Como lo hemos mencionado, las naciones que mejor preserven su medio ambiente y sobre todo conserven su identidad histórica, cultural y gastronómica serán los países que realmente participen y obtengan los beneficios de este maravilloso sector. Y toda inversión y todos los desarrollos que se están llevando a cabo en la presente administración deben de cumplir los tres preceptos fundamentales de la sostenibilidad en materia turística, que sean inversiones autofinanciables, que se preserve el medio ambiente y sobre todo que se beneficie a la población local. Aquí la generación de empleos beneficia a la región, beneficia a la localidad, inclusive en las compras y en la construcción los proveedores en un 85 por ciento son nacionales. Esas son las bondades de la sustentabilidad en la actividad turística. Es todo, señor presidente. Una segunda pregunta, señor presidente, si me lo permite. Ahorita que comentó lo del tema del sargazo, hubo ofrecimientos de grupos empresariales como Grupo Vidanta y otros de colaborar para la limpieza de las playas y todo esto. ¿Sí colaboraron? ¿Cómo fue su colaboración, independientemente del trabajo que hizo la Secretaría de Marina y los gobiernos estatales? Gracias. Sí, colaboraron hoteleros, invirtieron. Este grupo de Daniel Chávez hizo una inversión importante y así otros grupos, pero hacía falta coordinación. Entre otras definiciones, se dice que la política se inventó para poner orden en el caos. Cuando hay desorden, cuando hay anarquía, pues hay que unir voluntades, recursos, definir mandos. Entonces, lo que hicimos fue poner como responsable de todo el gobierno para atender este problema al almirante, al almirante Ojeda, secretario de Marina, un responsable. Así funciona nuestro gobierno, no es nada más el asunto jerárquico, ya lo hemos explicado en otras ocasiones. En el caso de la refinación, quien tiene a su cargo la construcción de la refinería y la rehabilitación de las ex-refinerías es Rocío Nalle, que es secretaria de Energía. Esa secretaria tiene funciones normativas, no operativas, pero Rocío Nalle es una profesional, es un cuadro. Entonces, ella es la responsable de la modernización de las refinerías y de la construcción de la nueva refinería. En términos de jerarquías y de estructuras administrativas, pues la refinación depende de Pemex y del director de Pemex, de Octavio Romero Oropés, pero el encargado, la encargada de la refinación, repito, es Rocío. Y el director de Pemex tiene como tarea principal producir petróleo, extraer petróleo, porque nos dejaron una grave crisis de producción petrolera, y él está metido por completo en la exploración y perforación de pozos en 21 campos petroleros. Entonces, es división del trabajo. En el caso del Sargazo, a ver, ¿quién? Entonces se decide que sea el almirante Ojeda y ha hecho una muy buena labor y han ayudado a la ciudad, hoteleros, desde luego el gobernador de Quintana Roo, presidentas y presidentes municipales, muchos ciudadanos, organizaciones ambientalistas, ayudan de la sociedad civil, está trabajando en investigación el Conacyt, viendo cuáles son los orígenes de este fenómeno, cómo enfrentarlo mejor. En el caso de la Secretaría de Marina, ya está fabricando sargaceras, esto es embarcaciones especiales para el sargazo, tan es así que ya están queriendo comprar particulares de estas sargaceras, que es una creación de la Secretaría de Marina. Entonces, esto nos ha ayudado mucho en el caso del turismo, como en todo, pues hay competencia sobre a dónde ir de vacaciones y pues el Caribe en general tiene mucha competencia, sin embargo, se sostiene Cancún y la Riviera Maya como el mejor centro turístico del mundo en playa. Todo esto se va a complementar también con el Tren Maya para aprovechar la afluencia turística que llega a Cancún y que puedan no sólo disfrutar de sol y mar, sino conocer las riquezas culturales del sureste, las zonas arqueológicas mayas más interesantes del mundo. Para eso es el Tren, que el que llegue a Cancún pueda introducirse a Campeche, a Chiapas, Tabasco, Yucatán y de nuevo a Quintana Roo. Ese es el propósito, que estén más tiempo los turistas en nuestro país. Buenos días, señor presidente. Jaime Hernández, del Periódico Digital Bajo Palabra. Tengo una pregunta de este tema y una posteriormente, a ver si me lo permite. Señor presidente, se acaban de anunciar puras buenas noticias para el turismo, pero es un hecho real que por más inversiones que se anuncien, los destinos turísticos de México están pauperizados, arruinados por la violencia y el crimen. En el caso de Acapulco, el destino que fue emblema turístico del país, pero que lleva dos décadas en caída permanente por factores diversos, pero principalmente por la violencia imparable y la extorsión. Cancún, los turisteros de este destino, han dicho que no quieren anuncios de cifras, sino resultados reales. Cancún va en el mismo sentido, son destinos que han recibido alertas de estados porque no garantizan la seguridad de los visitantes. La pregunta es ¿cuál es el plan para devolver la tranquilidad y la confianza para estos destinos, pinchados por el crimen, y se seguirá con la misma estrategia neoliberal de privilegiar las cifras por encima de los resultados concretos, porque la sensación general de las personas que viven en esos lugares no concuerda con las buenas noticias en materia turística? Bueno, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo para que haya inversiones y al mismo tiempo garantizar la paz, la tranquilidad en los destinos turísticos de México y en todo el país. Ese es nuestro asunto, nuestra asignatura pendiente, el garantizar la paz y la tranquilidad. Y lo expusimos antier con toda la transparencia, no tenemos nada que ocultar, no vamos a maquillar cifras, no se va a ocultar la realidad, eso es un error, hay que informar con apego a la verdad. Consideramos que vamos a ir avanzando en teleseguridad y un signo de que hay confianza, de que se van a resolver los problemas, en este caso de inseguridad en los destinos turísticos, pues son estas inversiones. Si no existiese confianza, esa palabra que es importantísima para la economía, para las inversiones, pues no se estarían comprometiendo estos recursos. En el caso de Acapulco estamos trabajando, en coordinación con el gobierno del estado, no sólo en materia de seguridad, estamos trabajando en las colonias de Acapulco, decía yo para que no se den estos contrastes, se está trabajando en el Renacimiento con una inversión de 600 millones de pesos en Acapulco, mejorando las colonias populares y se va a repetir la inversión, es decir, se van a destinar 600 millones más sólo a Acapulco, estamos hablando de mil, mil 200 millones de pesos, eso nunca se había hecho para atender a la población que vive en las colonias marginadas, en las colonias populares de Acapulco. Lo mismo en esta región, en Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad, es una inversión también de alrededor de 600 millones de pesos con ese propósito. Y ahí vamos avanzando. No dejan de haber problemas, pero estoy optimista, sé que vamos a lograr el renacimiento de nuestro país. Mi segunda pregunta, señor presidente. Usted comenzó una campaña contra las adicciones destinadas a jóvenes. Ciertamente es una campaña necesaria porque la drogadicción, no sólo en jóvenes sino también en adultos, es crítica y ven aumento. El consumo sostiene el mercado de la droga, la violencia y el crimen. Sin embargo, la campaña no va acompañada de otra acción igualmente importante como lo es la salud emocional. No existe la infraestructura necesaria para dar atención a quienes desean abandonar la drogadicción. Lo que existe son anexos infrahumanos y atención deficiente y poco profesional que desalienta a los enfermos por adicciones. La pregunta es si usted ha pensado o la Secretaría de Salud que es necesario impulsar una cruzada o campaña nacional de salud emocional que acompañe de forma paralela la compañía de adicciones, porque es uno de los grandes problemas de los mexicanos y este tema de salud emocional no está incluida en la Ley de Salud Pública Federal. Sí, vamos a reforzar esa campaña. Es importantísimo el enfrentar el incremento del consumo de drogas, sobre todo en los jóvenes. La campaña en contra de las adicciones es prioritaria y se va a mejorar. Estamos empezando, no había nada de eso. Se acuerdan ustedes que primero se decidió hacer una campaña en radio, en televisión, para informar a los jóvenes, porque lo único que había era este mundo color de rosa, de que el que actuaba en una banda de delincuentes era casi, casi un triunfador de la vida, porque en la televisión, en las series aparecían los dedicados a la delincuencia. Viviendo en residencias, viviendo en residencias, con ropa de marca, con alhajas, mujeres, hombres guapos, carros últimos modelos, ese mundo. Y no la amarga realidad de cómo las drogas llegan a destruir, a quitarle la vida a los jóvenes, no sólo por los enfrentamientos violentos, sino por la destrucción que producen, como un joven con una adicción puede durar un año y fallece, porque son drogas químicas, son veneno. Aquí se ha mostrado, están hechas hasta con raticidas y eso no se difundía. Entonces, dijimos, vamos a contar la otra historia, vamos a dar a conocer la amarga realidad que significan las adicciones. Pero llegamos también a la conclusión de que echar a andar la campaña era como aquello de ponga la basura en su lugar. ¿Y en dónde? ¿Y en dónde? Si no había ni siquiera los botes, aunque lo mejor sería no crear basura. Ya, pero esto es un avance en el tratamiento de la ecología, o sea, lo mejor es no hacer basura. Pero antes se decía pon la basura en su lugar, era parte de una campaña de publicidad que tuvo muy buenos efectos de recordación entre los publicistas, pero se criticaba que no había votos, pero se criticaba que no había votos. Bueno, un poco fue el planteamiento que nos llevó a esperar, es decir, a ver, si vamos a dar una campaña y dónde se van a tratar los jóvenes con adicciones, qué hay de infraestructura de salud en esta materia. Entonces, se detuvo la campaña de publicidad o no inició hasta tener una infraestructura básica de atención a los jóvenes. Por eso ya inició y ahora estamos fortaleciendo esto que tú planteas y lo vamos a seguir procurando en toda la parte emocional, informativa. Ayer visité el hospital número 79 del IMSS-Bienestar, ya nada más vamos por uno, nada más vamos a ir a Tlaxiaco el viernes y ya terminamos de recorrer los 80 hospitales. Y es muy importante, porque en todos estos hospitales tienen un programa que se llama CARA, de jóvenes que se reúnen con una psicóloga, un psicólogo. Son 20 espacios en 19 estados del país y tratan cuatro asuntos, cuatro temas, los embarazos no programados, no deseados, el rechazo a la violencia, la buena alimentación, la buena alimentación y combatir la obesidad y el no permitir que los jóvenes caigan en adicciones. Son tres, cuatro acciones muy importantes y ahí están los jóvenes, se tiene ya esta infraestructura, se va a reforzar mucho. Estamos viendo cómo todo el que quiera ayudar en esta campaña lo puede hacer. Yo salgo a veces, me encuentro a una psicóloga, creo que esa es su profesión, jovencita, ya tengo una bicicleta y siempre que salgo, ahí va en la bicicleta de atrás y me entrega sus documentos. Me hace cuestionamientos, me hace cuestionamientos sobre este programa en particular y me dice, no va a funcionar, le propongo esto, 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 estoy leyendo sus textos, aquí aprovecho para decirle. Y todo el que tenga algo que aportar es bienvenido para fortalecer esta campaña. Entonces, comentarles eso, de que sí va a ser cada vez mejor esta campaña y se toma en cuenta todo aquello que consideremos importante, porque es fundamental, fundamental el detener el crecimiento en el consumo de drogas, detener y reducir el consumo de drogas sobre el tema. Vamos, a ver. Buenos días, soy Penilei Ramírez de Univisión. Tengo dos preguntas, una es sobre el tema y otra es sobre otro tema. El gobierno de Estados Unidos ha dicho que el tráfico de fentanilo desde México se ha convertido en una de las principales causas de muertes por sobredosis allá. Primero, si usted sabe qué es el fentanilo y segundo, ¿qué está haciendo su gobierno para combatir la producción de fentanilo en México y su tráfico de México a Estados Unidos? Y después tengo una pregunta de otro tema. Bueno, se está trabajando en ello, es una sustancia química que se utiliza para hacer una droga que causa mucho daño. Bueno, son laboratorios que se instalan de manera clandestina para crear una droga que sí es destructiva por completo. Y estamos nosotros haciendo un trabajo, un esfuerzo mayor para no permitir este tráfico de droga. Se están destruyendo laboratorios constantemente, ahora se informó del avance que se tiene. Ya han manifestado los del gobierno de Estados Unidos su preocupación por este tema. Se les ha atendido, se les ha informado de lo que estamos haciendo, como también nosotros les hemos expuesto nuestras preocupaciones, por ejemplo, en todo lo que es el contrabando de armas. O sea, estamos trabajando de manera conjunta, pero no es nada más de allá para acá, estamos cooperando, o sea, es decir, buscando resolver de manera conjunta estos temas, estos asuntos. Perdón, sobre lo que dijo de que se han destruido muchos laboratorios, nosotros hemos hecho una base de datos a partir de datos de su administración y sólo sabemos de algunos pocos laboratorios en algunos estados del país si vemos más laboratorios, pero de otras drogas, no en específico del fentanilo. Por eso le preguntaba, en específico sobre el caso del fentanilo, ¿qué resultados y qué retos usted ve todavía desde su administración para compartir esta droga en particular? Pues, si le parece, le damos todo el informe que tenemos sobre lo que hemos hecho hoy mismo en esta materia. Ok. Sobre el otro tema, en Univisión y también otros medios lo han publicado, hemos publicado en los últimos días una serie de audios obtenidos por nosotros de una demanda que se presentó en un tribunal arbitral en Canadá. Yo sé que usted se refirió ya ayer a ese tema, que apuntan a presuntos actos de corrupción y sobornos en Pemex durante la administración anterior. Y sobre eso tendría dos preguntas. La primera, aunque los hechos que se relatan son de la administración anterior, sabemos que al ser una demanda en un tribunal arbitral del Tratado de Libre Comercio, es una demanda contra el gobierno de México. Es decir, que el gobierno que usted encabeza debe responder a ella, aunque los hechos relatados no hayan sido de esta administración. Y nos interesa saber cuál sería la respuesta de su gobierno a esta demanda en el tribunal internacional. Y en segunda, si su gobierno está iniciando ya o está haciendo ya investigaciones para tratar de confirmar o negar en México todo este cúmulo de acusaciones que, como usted ya se refirió, tocan a altos funcionarios de la administración anterior. Sí, lo hemos denunciado permanentemente. Pemex era una de las empresas de la nación más afectada por la corrupción, las instituciones más saqueadas, con el pretexto, la excusa de la política neoliberal, porque debemos de contextualizar. Esto se produjo porque se alentó a la privatización en Pemex y en la política económica impuesta, por cierto, desde el extranjero. No hay que olvidar que las llamadas reformas estructurales se definieron en el extranjero, reforma energética, reforma fiscal, reforma laboral, reforma educativa. O sea, era la agenda que imponían desde el extranjero, con el visto bueno, incluso con la protección de los grandes medios de comunicación, En realidad tiene muchos planes específicos para que los cámuki musculares y siguieron precisamente No hay que decir algunosuuentar los acusaciones presidentiales. ен Si usted se devolvera board que haya legislativas triangles, personal del país, nunca se dijeron que la cultura nacional. Para qué se denominó que se le va a entender. El cáncula natural que debería tener la corrupción de la nuestra de la vicepresidenta Jack on campus en elok keyhole, secreta år se todo. Eso lo padecimos nosotros. Ahora ante los hechos desastrosos, ante el fracaso de la política económica neoliberal, se empiezan a dar a conocer los casos de corrupción. Este es un asunto que ya se conocía, lo hemos denunciado durante mucho tiempo, ahora aparecieron estos audios y se les está dando difusión, pero es un asunto de años atrás. Le agradezco todo este contexto, pero mi pregunta es ¿cuál va a ser la respuesta de su administración Lo que siempre hemos hecho, acabar con la corrupción. ¿Pero en concreto a la demanda? Tenemos una querella, hay una denuncia con esta empresa Oro Negro, que ahora resulta ser… Sí, justo por eso, porque ellos son investigados en México y ahora demandan allá, entonces por eso preguntan. …ser ofendida, resulta que tiene una demanda en contra de Pemex y nosotros estamos respondiendo a esa demanda. O sea, para nosotros, para decirlo con toda claridad, son iguales, o sea, no vemos mucha diferencia entre demandantes y demandados. Claro. O sea, porque los dueños de esta empresa vienen del gobierno. El director de esta empresa es hijo del que fue secretario de Hacienda del presidente Fox. Y si usted ve los antecedentes, pues va a saber qué hizo este secretario de Hacienda durante el gobierno de Vicente Fox. Entonces, él o su hijo es una de las partes ofendidas, es el que contrata, de acuerdo a la información periodística, a una agencia de investigación extranjera para llevar a cabo una investigación, interviene en teléfonos y escuchan conversaciones, esa es la información que yo tengo. Si estoy tardándome en la respuesta es porque me importa mucho que los ciudadanos tengan todos los elementos para no ser maniqueos, porque no es de buenos y malos. Aquí, insisto, en los dos lados, en las dos partes hay responsabilidades y el gobierno nuestro no va a permitir la corrupción. Ya nosotros no vamos a continuar, no estamos continuando con la política de saqueo y no se va a permitir a nadie que lucre con la hacienda pública, sea quien sea. Justamente en esa parte, como una bandera muy importante de su gobierno ha sido el combate a la corrupción, digamos el caso tiene dos partes en este contexto que usted ha dado para toda su audiencia. Una es cómo responde su gobierno, usted dice que están presentando una querella para defenderse. Y qué investigaciones va a hacer el gobierno que usted encabeza a partir de todas las revelaciones que tenemos en estos audios. Y se lo pregunto porque anoche publicamos en Univision esta investigación a partir de una denuncia de hechos que presentó Pemex en julio de 2018, en el que ya Pemex pedía a la entonces Procuraduría General de la República que investigara estos hechos. Y me interesa saber qué información tiene usted como cabeza de este gobierno sobre qué ha pasado con esas investigaciones. Nos dicen fuentes de Pemex y la Procuraduría que hasta ahora no ha avanzado más allá de la parte de integración, que fue lo que publicamos, y nos interesa mucho saber si su gobierno está investigando y va a investigar a las personas mencionadas en estos audios. Se lo digo así, de manera rápida, categórica. No se acepta en este gobierno la corrupción, ni hay impunidad. Todo lo que deba de investigarse por corrupción se le da curso y se atiende, todo. Pero nos dicen que esta denuncia no ha avanzado hasta ahora. A lo mejor está en la fiscalía. Sí, está en la fiscalía. Ah, pues es que uno de los cambios que se están dando en el país es que ya la fiscalía es autónoma. De todas formas, lo que corresponde a nosotros se envía a la fiscalía. Y yo tengo confianza en que en la fiscalía se van a atender todos estos asuntos, como nunca ahora se está aplicando la ley. Ya no hay influyentismo, ya no es lo mismo que antes. Entonces, estas denuncias van a seguir su curso y todo lo que tenga que ver con nosotros y que signifique corrupción o que haya indicios de corrupción, de inmediato se presenta a la fiscalía. Y hay que tenerle confianza a la fiscalía porque es autónoma el fiscal general Alejandro Gertz, es un hombre íntegro, es un agente recta que va a dar atención a estos asuntos. Hay un tema también importante. Yo te ofrezco a ti disculpas por tardar tanto en la respuesta, pero aprovecho para ir aclarando, porque es parte de mi trabajo, estar informando. Antes esto no prosperaba. ¿Por qué? Sí, porque esta denuncia es de julio de 2018, o sea, seis meses antes de que terminara la administración. Era un régimen de corrupción y componendas, se cubrían, se tapaban, no se podía tocar a los intocables. Ahora no es así, eso ya terminó, ya no se permite la impunidad de nadie. Me imagino que usted habrá visto que en los audios también incluso se menciona, es un indicio todavía, pero se menciona incluso la posibilidad de que haya existido una suerte de financiamiento ilegal a la campaña de Peña Nieto. Y quisiéramos saber si eso también estaría investigado por su administración. No, pero es como estar descubriendo el agua tibia. O sea, usted sabía que hubo financiamiento ilegal en la campaña de Peña Nieto. Claro, lo tengo escrito, lo denuncié y todo el mundo lo sabe. ¿Y su administración podría investigar también esto? Todo lo que se deba de investigar con la autoridad competente. Si están abiertas investigaciones, adelante. Yo sostuve al inicio del gobierno, cuando tomé posición, que no íbamos a iniciar una persecución contra la de nadie, porque se acostumbraba a hacer eso, actos espectaculares para legitimarse. Bueno, usted sabrá que muchos de sus críticos han dicho que su administración ha ido contra varios funcionarios, pero no contra Peña Nieto. Es que dijimos que nosotros no íbamos a iniciar ninguna investigación contra los expresidentes, tendríamos que llamar a cuentas a Salinas, a Cedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto. Y yo planteé que eso no era conveniente, que lo mejor era ver hacia adelante y poner un punto final, que era más importante dejar de manifiesto que el modelo neoliberal impulsado por conservadores corruptos, corruptos, era dañino completamente, que eso era lo más importante de todo y que si la gente decidía que sí se les debía juzgar a los expresidentes para no ir siempre con los de abajo, porque esa era la mala costumbre, los chivos expiatorios, que si la gente decía no, hay que juzgarlos, pues para eso ayer, afortunadamente, ya se aprobó en el Senado, falta en la Cámara de Diputados lo de la reforma al artículo 35 para que se puedan llevar a cabo consultas ciudadanas. Además, en este caso, si se aprueba esta reforma y la gente dice vámonos a la consulta para juzgar a los expresidentes, yo tendría que obedecer a los mexicanos, obedecer a los ciudadanos, no, el pueblo manda. Nada más que yo como ciudadano, como presidente, seguiría defendiendo el punto de que es mejor pensar hacia adelante. Le agradezco mucho. Buenos días, presidente, me presento, soy Yoselin Gutiérrez de Político.mx. Tomando un poco el tema de mi compañera, usted mencionó que sí había denuncias contra Carlos Romero de Champs. Nos gustaría saber más bien si nos puede precisar sobre qué irían estas denuncias, sobre qué delitos. También algunos medios publicaron que usted nunca quiso reunirse con el líder petrolero. Nos gustaría saber qué tan cierta es la información. Y si nos permite realizarle una pregunta más, por favor. Bueno, pues hay dos denuncias, dos informes que se enviaron a la Fiscalía General de la República. No es como lo sostiene un periódico, que no lo voy a mencionar, de que se congelaron cuentas. Eso no, pero sí se enviaron las denuncias y los informes a la Fiscalía General en este caso, que es la que tiene la investigación sobre este asunto. Eso es lo que puedo comentarles. ¿Por qué, presidente? Pues yo creo que relacionados con ingresos, con obtención de recursos, básicamente ingresos ingresos obtenidos de investigaciones o avisos de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. Eso es básicamente. Sobre la otra pregunta, presidente, de que algunos medios estaban publicando que nunca quiso reunirse con el líder petrolero… Es que por lo general no me reúno con dirigentes en general, o sea, trato de ser cuidadoso. No tengo ningún problema con nadie, pero me gusta más reunirme con la gente, tengo esa deformación de estar saludando a la gente del pueblo. Me siento feliz con eso, tener esa comunicación. Eso me mantiene. Ayer estar en San Luis Potosí, en Villa de Ramos, en Los Hernández, inaugurando un hospital con la gente, luego en Pinos, en Zacatecas. Eso es para mí muy importante. Y también por mi trabajo tengo que reunirme con dirigentes y con empresarios y con personalidades de la cultura, del arte, pues con todos, pero no se dio la oportunidad de que yo me reuniera con el señor de Chávez. ¿Él nunca pidió una audiencia con usted? No, no, yo no lo he visto, no lo recuerdo, pero creo que nunca lo he visto, o sea, nunca nos hemos visto. Como última pregunta, presidente. Ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declaró que ve como presidenciables a la jefa de gobierno de ICDMX, Claudia Sheinbaum, y a la funcionaria Irma Iréndida Sandoval, por mencionar algunos de los perfiles que ella mencionó. ¿Qué opina usted de esto? Es que tiene todo su derecho de manifestarse, además es mujer y hay una solidaridad de género, o sea, explicable, además somos libres, todo mundo puede manifestarse. Eso del tapadismo, del dedazo, del dedazo, de que el que se mueve no sale en la foto. Todo eso es ya historia, pues ya es para el anecdotario y hasta para la picaresca política. Es bueno que los jóvenes conozcan todo esto, cómo era lo del tapado. El primer tapado que hubo, ya lo expresé en una ocasión, fue Manuel González, el primer tapado de Porfirio Díaz, que lo destapa es Porfirio Díaz. Hay una anécdota después de los tapados. Cuando Echeverría iba a decidir sobre quién iba a ser el candidato, estaba el ingeniero Rovirosa, que era secretario de Recursos Hidráulicos, y dio a conocer siete posibles. Don Jesús Reyes Heroles era presidente del PRI y le reclamó, le dijo, así como yo no me meto en los distritos de Riego, usted no debe de meterse en los distritos electorales, porque el ingeniero Rovirosa dio a conocer cinco, seis, siete en aquellos tiempos. Y al final se les tapó, así era, a López Portillo. Y hay historias de esto, el dedazo, temas que no se podían tratar. Todo eso es del régimen, vamos a decir, antidemocrático. Ahora que todo el mundo se exprese y se manifieste y diga lo que piensa, y doña Olga es libre completamente, como todos. No hay ninguna recomendación, yo no les digo no hablen, manténganse callados, somos libres y cada quien debe de actuar con responsabilidad, nada más es eso. Muchas gracias, presidente. ¿La revocación del mandato sobre la revocación del mandato? Bueno, la revocación del mandato lo celebro. O sea, ayer en el terreno de las reformas, de los cambios a la Constitución, a las leyes, fue un buen día porque el Senado aprobó dos reformas constitucionales. Una, el que se pueda llevar a cabo la consulta ciudadana para la revocación del mandato. Esto es muy importante, porque habíamos llegado, en el mejor de los casos, a una democracia imperfecta, representativa, estábamos muy lejos de una democracia participativa. Porque se elegía por tres, seis años y ya, aunque la autoridad electa se desempeñara mal, aunque se demostrara de que era ineficiente y corrupto, mediocre y ladrón, un gobernante, se le tenía que aguantar seis años. Ya se sabía desde el primer año, el segundo año, cuando mucho el tercer año, de que era mal gobernante y se tenía que sostener a ese gobernante y se agravaba el daño. Entonces, ahora el ciudadano puede a la mitad del mandato decidir si continúa ese gobernante o renuncia, el pueblo pone y el pueblo quita. Y esto está establecido en la Constitución, en el artículo 39. El pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, pero era una entelequia, un principio general cuando es la base, es la esencia de la democracia. El pueblo debe de tener en todo momento las riendas del poder en sus manos. Entonces, por eso es todo un acontecimiento el que se haya aprobado esta reforma, porque se le va a preguntar a la gente si quieren que continúe el presidente o que renuncie. Esto es un avance. Los conservadores, que siempre se distinguen por la hipocresía y por el doble discurso, ellos piensan que todos somos como ellos y que esto se está haciendo para buscar la reelección, y eso, cuando es todo lo opuesto, es darles la oportunidad a los opositores. Entonces, es un acto democrático, de primer orden, para que en tres años puedan convocar por vía legal al cambio de gobierno, que se terminen de articular como lo que son una reacción conservadora, se organiza, ayuden también a conseguir las firmas y a votar. Esto es legal y es legítimo, es algo muy importante. Por eso celebro que se haya aprobado. No quieren que el presidente sea el que convoque, pero no me impiden para que yo le llame a los ciudadanos a los ciudadanos a que se pueda ejercer este derecho y que los ciudadanos se organicen, reúnan las firmas y se lleve a cabo la consulta. ¿Entonces está de acuerdo con lo que hicieron, senador? Sí, estoy de acuerdo. Debieron dar más facilidades. Por ejemplo, tres por ciento del padrón o de los ciudadanos considero que es bastante, debieron reducir el porcentaje. De todas maneras estamos hablando de más como de dos millones 500 mil ciudadanos que tienen que firmar, pero debieron ponerla más fácil para juntar las firmas. Y lo otro, también ponen muy alto el porcentaje de participación para que la consulta tenga mucha validez, es decir, que aplique. Creo que están solicitando 40 por ciento de participación, entonces debieron bajarle un poco. ¿Y estaría de acuerdo que sea el 22? ¿Mande? ¿Está de acuerdo que sea el 22? Pues yo pensaba que… yo quería que fuese el 21 más que el 22, pero pusieron muchas trabas y al final los del partido opositor, conservador, votaron en contra, pero son de esas cosas que los pintan, que los pintan muy bien, porque los dibujan. Imagínense cómo oponerse al ejercicio de la democracia participativa. ¿Cuál? ¿No va a haber elecciones? O sea, primero eso, de que sí va a ser el mismo día de la elección y que tenían que hacer boletas separadas. Le dije, está bien, que no sea del mismo día, que sea… antes. Yo sostengo que a los dos años ya se sabe, antes se sabe si es bueno o es mal un gobernante, o sea, ya es suficiente tiempo, más en un proceso de transformación. Luego se propuso que fuesen después de las elecciones en noviembre del 21, no, que hasta el 22, pues adelante del 22, pero que quede establecido, porque esto es muy importante, imagínense, ¿por qué soportar seis años a un mal gobernante?, que así como nuestros opositores dicen que está mal el gobierno, pues va a haber esta posibilidad, se reúnen, a más que no conspiren, que actúen con transparencia, que den la cara, que ejerzan sus derechos y que se organicen, que digan queremos cambiar al gobierno y de manera pacífica, ilegal, sin sobresaltos se logra este cambio. Y lo mismo, lo mismo, la autoridad si gana, el que se quede, pues va a gobernar en este caso en el último tramo con fortaleza, porque si no, imagínense que los afectados con el combate a la corrupción, porque eso es lo que está en el fondo, se alían, manejan mucho dinero y hay una campaña de desprestigio, se debilita la autoridad. Entonces, así son los ciudadanos, es el pueblo el que va a resolver. Ahora me llama la atención, hablando de otro tema, pero que sucedió también ayer, que la Coparmex se opone a la reforma para combatir la falsificación de facturas. A ver, a ver, espérenme, 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 ya, ahorita vamos a entrar al tema. Me llama muchísimo la atención cómo una organización empresaria va a estar en desacuerdo, cómo se se va a estar apoyando la falsificación de facturas. Pues lo que están demostrando es que ellos estaban de acuerdo con estos ilícitos. No estoy hablando de todos los empresarios, me refiero a la actitud de los dirigentes, que se comportan, la vez pasada lo dije, parece un sector de un partido, así como antes los sectores de los partidos, así están actuando, cómo y en dónde queda la honestidad y la decencia actividad del conservadurismo, no que eran gentes de bien, no los que estaban evadiendo los impuestos, los impuestos eran los de la economía informal, los ambulantes, los franeleros, los gobierno y el gobierno número de mandatos que se acercaban, los campos pertenecedores, los automóviles, los que se acercaban, los que se acercaban y las normas que se acercaban, sus legiones, sus propias Дinidad y sus impuestos eran los impuestos eran los colores que se acercaban, los otros los que se acercaban, los que se acercaban, los que se acercaban y los. y no se tomaron en cuenta, esa es principalmente la inconformidad. Dicen que tal como se aprobó ayer sería una persecución para los buenos contribuyentes. No, al contrario, el que nada debe nada teme, en la ley se puede decir que es delito grave el falsificar facturas, el crear empresas fantasmas para evadir impuestos, pero si ellos no falsifican facturas, si ellos no constituyen empresas fantasmas, ¿qué les va a preocupar? Ustedes saben que no era delito grave la corrupción, no era delito grave el robo de combustible, ¿y por qué no va a ser grave el que se falsifiquen facturas? Estaba dejando de recibir la Hacienda Pública 400 mil millones de pesos al año, los factureros estaban protegidos, apoyados y ahora lo estamos constatando, es como el rey va desnudo, como decía el niño inocente, nadie lo veía y en el desfile el niño señaló que el rey iba desnudo y todo el mundo empezó a notarlo. Así estamos ahora, ¿cómo van a defender eso? Es increíble. ¿Cómo no habla de amparos, presidente, al respecto? Todos los amparos que sean están permitidos, es un derecho, pero eso no es sólo un asunto legal, es un asunto moral, los deja muy mal parados. Imagínense que estén defendiendo facturas falsas y ya hablamos de cómo es el procedimiento. Si puse el ejemplo del podio, pero puedo poner el ejemplo del micrófono, si alguien compra estos dos micrófonos y le dan una factura falsa, pues el SAT va a pedir que se muestre dónde están los micrófonos y el que fue víctima de una estafa y le dieron una factura falsa, va a poder decir aquí están los micrófonos y ya no hay problema, pero resulta que no aparecen los micrófonos, está la factura, pues entonces el SAT pasa el expediente a la Procuraduría Fiscal. Ahí también se puede demostrar que sí existen los micrófonos, pero si ahí se demuestra que no existen, bueno, todavía la Procuraduría Fiscal envía el expediente a la Fiscalía General, que es autónoma y ahí el acusado puede demostrar que sí compró los micrófonos. Estoy hablando en el sentido figurado, porque no se compran micrófonos. Y todavía el Ministerio Público llama al implicado y tiene la posibilidad de probar, pero si resultó de que fue una compraventa virtual, porque así lo hacen en despachos que existen para ese propósito y que yo espero que ya dejen de existir, pues entonces ya el juez, si lo considera también, porque es a criterio del juez, puede declarar la prisión del acusado. No es que el SAT, y esto lo digo y lo repito para que no vayan a manipular a nadie, no es que el SAT presenta la denuncia al juez y de inmediato el juez ordena la orden de aprehensión. No es más que poner orden y es el principio de igualdad, no es posible que sólo se aplique la ley al que no tiene influencias, al que no tiene agarraderas, al que no tiene con qué comprar su inocencia. Y los delincuentes de cuello blanco, pues, que son los peores, son los que dañan más, como los políticos corruptos. Imagínense, no era delito grave la corrupción, era para que estuvieran ofreciendo disculpas. Además, todos los que apoyaron al régimen neoliberal me he encontrado gente muy honesta que me ha dicho me equivoqué, voté por los anteriores gobiernos y reconozco que me equivoqué, pero hay quienes se aferran, no son capaces de rectificar, no actúan con humildad, se regodean en lo mismo. Hasta el ridículo, porque esto de la Coparmex, imagínense. Pero no sólo la información, también está el Consejo Coordinador Empresarial, que ha estado muy ligado a su gobierno. Pero ellos lo plantean de otra manera, yo lo que vi ayer fue lo de la Coparmex, o a lo mejor no vi lo otro, pues ya voy a buscar la información, pero no veo la misma actitud. El caso de la Coparmex lo veo como si fuese un partido político, opositor, con fines políticos, como una oposición, pero estos temas no los deberían de avalar. Bueno, yo para que estoy de asesor allá ellos. En otro tema, presidente, quisiera preguntarle qué información tiene o qué información le dieron en la reunión de seguridad de la mañana respecto al enfrentamiento que se dio ayer en Aguililla, perdón, en Guerrero, donde murieron 14 civiles y un militar. Y en un segundo tema, hoy publicamos en Milenio que de acuerdo a una solicitud de información que realizamos, al menos a tres dependencias del gobierno federal solicitando el informe que había hecho la Marina en donde descartaba explosivos en el helicóptero donde murió la gobernadora de Puebla, pues asegura la propia Marina que no tiene este informe, contradiciendo lo que se aseguró en los informes que ha dado el gobierno federal. A ver si usted tiene información al respecto sobre este reporte, presidente. Bueno, muy lamentable lo del enfrentamiento en Guerrero, la pérdida de vida de 14 seres humanos, muy lamentable esto. Tengo el informe, fue un tema que se da, vamos a decir, producto de una rutina de vigilancia de una patrulla del Ejército con un grupo, con una célula de presuntos delincuentes y se encuentran frente a frente, le disparan a un cabo que va adelante con la ametralladora, el que va encabezando el convoy y lo hieren, él es el que al final pierde la vida y él con la ametralladora de la guerra, todavía herido, dispara y le quita la vida a los agresores. Ese es el informe que tengo. Desde luego la autoridad competente tiene que llevar a cabo la investigación. Es muy lamentable que esto pase. No queremos enfrentamientos, no queremos la violencia. Vuelvo a hacer un llamado a que se abandonen las armas. No queremos que con la violencia se resuelvan los problemas. Hace falta la paz para el país, lo vamos a lograr, además que son inercias, se dejó crecer mucho este problema y vamos a buscar resolverlo. ¿Se aumentó la presencia de seguridad en esta zona, presidente? En todo el país estamos protegiendo, garantizando la seguridad de los mexicanos. Ayer que estuve en Villa de Ramos, en Pinos, me entrevisté ayer con tres gobernadores, me esperó porque volé a Aguascalientes, me esperó el gobernador de Aguascalientes, me acompañó un tramo y hablamos y hablamos del tema de la inseguridad. Y luego el gobernador de San Luis y luego el de Zacatecas. En esa zona donde fui están padeciendo de inseguridad y ya la Guardia Nacional va a actuar ahí. Entonces, constantemente estamos atendiendo el que haya garantías a los ciudadanos. Me piden que se garantice la seguridad, me lo pidieron ayer en Los Hernández, en Villa de Ramos, me lo piden en Pinos y donde voy, en unos lugares más, en otros menos, también lo debo de decir, y estamos atendiendo esto todos los días. Sobre el informe de la Marina, presidente, del helicóptero. El que tiene el informe es el ingeniero Jiménez Espriú, acaba de informar. ¿Ese se te dijo que no existía? Pues si ellos dicen que no existe, así es. Aquí informaron que sí lo tenían, presidente. Hay que pedirles más claridad sobre la información. Lo que sí les puedo decir son dos cosas. Una, que nosotros tenemos el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Lo segundo es que no tenemos nada, nada, nada que ocultar, que toda la información que se tenga al respecto se va a proporcionar. ¿Pediría a la Marina que entregue este informe entonces? Sí, a la Marina, a la Secretaría de Comunicaciones, a quien corresponda, no somos iguales. Con todo respeto les digo, a veces los medios piensan que es lo mismo de antes, se quedaron en el almanaque, ya no es lo mismo, o sea, imagínense nosotros haciendo chanchullos, ordenando, no des esta información, guárdala, no nos vayan a cachar. Para nosotros la autoridad moral es la que da autoridad política. Entonces, la instrucción que tiene todo el gobierno es transparencia, es una regla de oro de la democracia, no ocultar absolutamente nada, no proteger a nadie, ni amigos, ni a familiares. Bueno, en mi caso, ya dije, sólo a Jesús Ernesto, y eso porque es menor de edad, ya cuando cumpla 18 años ya que él vea, pero ya entonces yo voy a estar en otros asuntos allá por Palenque. Gracias. Presidente, presidente, dos datos. ¿Los muertos de alquilla en Ismajón todavía no aparecen a las estadísticas de la Comisión Nacional de Seguridad? Hoy, y tampoco los que perdieron la vida ayer porque están haciendo las carpetas de investigación, o sea, no se registraron ni ayer ni hoy porque se están haciendo las carpetas de investigación. Incluso en el caso de Michoacán se están reconstruyendo los hechos, todo lo que se hace, se está sabiendo que fueron dos enfrentamientos, o sea, que antes de lo que pudo ser una emboscada hubo un enfrentamiento, donde perdieron la vida tres policías primero y luego fue la pérdida de más elementos de la policía estatal. Entonces, todo eso se está viendo, hay una investigación en la zona, se está trabajando y por eso no se ha registrado. ¿Está abierta la licitación y la contratación para el Tren Maya? ¿Cómo? Sobre el Tren Maya, sobre el Tren Maya está abierta la licitación, está abierta la contratación de personal, porque hay gente que quiere trabajar en la zona, pero no están enterados sobre cómo llegar al Tren Maya, o sea, llegar a la construcción. Bien, el responsable de esta obra, les hablaba yo al principio, de los responsables de obras, de acciones, de programas que no son cargos, sino encargos, en este caso es el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, de Fonatur, el responsable de lo del Tren Maya. Ese es otro asunto también vinculado a Miguel, el secretario de Turismo es, vamos a decir, la cabeza del sector turístico, administrativamente hablando, y el responsable del Tren Maya es el director de Fonatur, así se decidió. Pueden buscar a Rogelio Jiménez Pons. Entonces, en qué etapa está lo del Tren Maya, se está haciendo la ingeniería de proyecto en el Tren Maya, lo está haciendo una empresa española que ganó la licitación y va a tener para el 13 de diciembre ya el proyecto de ingeniería básica, con ese proyecto de ingeniería básica ya vamos a tener elementos para lanzar las convocatorias, hacer las licitaciones para que participen las empresas en la construcción del tren. Ese es el procedimiento. De acuerdo a estudios de especialistas, México en el 2021 dicen que va a ser la tercera potencia mundial en turismo. Entonces, creo que la inversión es muy interesante por parte de la gente aquí presente, pero como defensor de las tradiciones de México, quisiera que no se perdiera los usos y las costumbres, porque da la casualidad que con la globalización se están perdiendo esas tradiciones. ¿Qué van a hacer al respecto para que no se pierda? Porque inclusive en las zonas hoteleras, en algunos hoteles de lujo son tan eficientes que no sales del hotel, te quedas en el hotel y no conoces nada de la zona. ¿Cómo va a ser el turismo interactivo para que se conozca la riqueza, la grandeza que tenemos en México? Por favor. Gracias. En lo que concierne al Tren Maya van a haber 17 estaciones y hay 195 atractivos turísticos ya detectados. Por parte de nuestra Dirección General de Producto Turístico ya estamos integrando lo que serán los paquetes para que haya mayor diversidad. Hoy en día, de acuerdo a estudios de la Organización Mundial de Turismo, el turista ya no solamente quiere llegar a un lugar, sino quiere conocer inclusive regionalmente los lugares, estar con el mismo esfuerzo de viaje, conocer más lugares. Entonces, por un lado se está ya integrando el producto y por el otro también se está haciendo que las estaciones tengan la identidad histórica y cultural y que también exista ahí la villa mexicana totalmente tropicalizada para que pueda también promoverse la venta de artesanías de la región y que también la gastronomía sea regional. En el mismo tren también, en el restaurante que tendrá el tren, porque van a ser tres conceptos, el de pasajeros para los empleados para que hagan menos tiempo y más cómodos a su lugar de trabajo, también de carga, pero el tren turístico tendrá también todos los lujos para el turista que pueda degustar la comida regional de lo que son los estados del sureste de este país. Muchas gracias. Que es lo que nos vemos, hoy nos vemos en la lista de que los más que cambian los findas y la島嶼 a la gente que tiene el país. Ahora en el teléfono de todo el nuestro país, se va a lograr un ejército de la Argentina, porque no hay que ganar el Estado de la Argentina, todavía no hay que ganar la oportunidad de que lo tenemos y que van a ganar el gobierno de Colombia. lo sucedido ayer en Guerrero, Guantier en Aguilillas, Michoacán. Yo sostengo que estamos trabajando bien y que van a haber buenos resultados y lo vamos a hacer con un nuevo paradigma. No vamos a utilizar la fuerza, ayer me lo preguntaban precisamente sobre la letalidad, dije que no vamos a regresar a ese modelo. ¿Qué es la letalidad? Es cuando son siempre más los muertos que los heridos y que los detenidos, es cuando hay un afán de exterminio, en donde se remata a los heridos. Eso duele decirlo, pero es la verdad. Se practicó en México, no sabemos, lo tendríamos que conocer. Es que es distinto, no es lo mismo un enfrentamiento así que cuando quedan heridos y se les da el tiro de gracia, claro que sí. Perdón, 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 te tomo la palabra, pero este incidente llega un día después de lo de Aguilillas, ¿no es un estate quieto, una revancha por parte del gobierno federal? Lo pregunto puntualmente. No, lo descarto completamente, son cosas distintas. Ahí mismo en Guerrero, en otra zona, acababan de asesinar en una también emboscada a militares que perdieron la vida, o sea, son cosas distintas. Entonces, nosotros no vamos a permitir eso, el que se aplique la ley del talión, el diente por diente y el ojo por ojo, porque lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, nos quedaríamos todos, chimuelos todos o tuertos, no creo en eso. Pienso que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, no se puede enfrentar la violencia O sea, este es un debate interesante y yo sé que vamos a lograr, atendiendo las causas que originaron la violencia, vamos a garantizar la paz, porque se desatendió el problema social, se abandonó al pueblo, se dedicaron a robar, a saquear y le dieron la espalda a los mexicanos. El pueblo de México actuó, como siempre, con mucha responsabilidad. ¿Qué hicieron los mexicanos? Cuando estaba la euforia del saqueo y se abandonó al pueblo, dejaron a la gente sin opciones, sin alternativas, decidieron irse a buscarse la vida del otro lado de la frontera. No olvidemos que en el periodo neoliberal es el periodo de mayor migración en la historia de México. En un año del gobierno de Fox se fueron más de 400 mil mexicanos. Fíjense qué actitud tan responsable. Ahora hasta nos ayudan nuestros paisanos, ayudan a la economía, mandan 35 mil millones de dólares, es lo que se estima o se calcula vamos a tener este año. Y se fueron porque no había oportunidades a buscarse la vida en el periodo neoliberal, porque no fue antes, fue exactamente cuando estaba en su apogeo la política privatizadora, cuando se abandonó al pueblo. Eso fue como una salida, una opción, una alternativa para que México no estallara. A pesar de que están las cosas y se pusieron muy mal, eso ayudó mucho a quitarle presión social al país. Y lo otro que a veces no se comprende y se les juzga y se les insulta fue el hecho de que muchos mexicanos tomaron como opción la economía informal, decidieron buscarse la vida como como podían para salir adelante. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque la economía formal se mantuvo estancada, no había opciones, no había alternativas, la gente decidió trabajar en la economía informal. Esos dos aspectos ayudaron mucho, pero también por ese abandono creció la inseguridad y la violencia. hubiese estado peor si no hubiese habido la migración y si no hubiese optado la gente por la economía informal. De todas maneras estamos padeciendo de la inseguridad y de la violencia por 36 años de saqueo, de robo, de indolencia, de impunidad. Entonces, vamos a cambiar las cosas. Yo estoy muy optimista, ya estoy en la fase de revisión última de mi libro, hacia la economía moral, lo voy a entregar a finales de este mes para que esté en librerías el día primero de diciembre, que cumpla un año como presidente. Yo voy a tratar mucho sobre estos temas y estoy optimista, estoy seguro de que vamos a lograr la transformación del país, porque hay empresarios como los que están aquí, ahora que vinieron a dar a conocer cómo están apostando por México, cómo van a invertir, crear empleos y muchas felicidades a estos empresarios con visión social, con dimensión cívica. Muchas gracias y muchas gracias al ingeniero Cerur, que nos acompaña aquí. ¿Usted también está en este proyecto? ¿Está en este proyecto usted? Estoy en la ingeniería, la ingeniería. Ah, la ingeniería. Estoy en la ingeniería, son mis sobrinos. Ah, bueno, muy bien. Pues muchas gracias, nos vemos mañana. Sí, bueno, les queremos informar que en un momento va a iniciar una conferencia para presentar la tercera semana de vacunación y del inicio de la vacuna de influencia. Con el subsecretario de Salud, sí, ahorita, después. Gracias. 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 Gracias.